Hola amigos de serie de colecciones, espero que estén muy bien Hoy voy a revisar estos tazos de la WWE del 2009 Tengo la colección casi completa y me faltan 7 para completarla Y estoy haciendo el video de los 800 tazos Pero esta parte de esa sección de la WWE no va a salir porque Pues creo que no va a ser mucho que digamos Y pues es para avisarles que ya muy pronto estará listo el video No tan pronto, pero si va a estar listo el video un poco más adelante Pero bueno vamos a ver aquí los de los que me llegaron del paquete de 800 tazos Que son aquí estos tazos que me llegaron de la WWE Y aún falta abrir otra caja de esta colección Que ahí la tengo por ahí guardada pero después la enseño Después la enseñó Después lo verán Bueno ya revisé estos tazos y los que están aquí son repetidos ya Estos van a ir a la caja de repetidos para la venta Para que se vendan ahí Estos van a vender estos tazos También los metálicos que están por aquí se van a ir a la venta Se van a vender Y pues cuando tengan el paquete listo pues ya les avisaré Ya les avisaré Y bueno Estos tazos que están aquí son repetidos Pero mucho mejores que los míos Vamos a acomodar aquí un poquito Ajá, ajá Y veamos como son Mira está por aquí Este que está aquí está por acá Mira el que me llegó en el paquete se ve mucho mejor A ver si se enfoca Ahí está Ahí está, enfócate, enfócate, enfócate Ahí está, se ve mucho mejor que el mío El mío pues está muy rascado Así que hay que reemplazarlo Se reemplaza Este que está aquí está por acá Este también se ve mucho mejor que el mío Lo ven A Kelly A Kelly Case A la diva Hasta por atrás se ve mucho mejor que el mío Así que se reemplaza Y por último Este que está aquí de Randy Orton Pues está por aquí Y se ve mucho mejor que el mío Y se va a reemplazar Bueno amigos Ahí está Es todo lo que les voy a enseñar Estén preparados para Para el siguiente video de los 800 tazos Lamentablemente No están encontrando los que me faltaban de aquí De la colección Ya dije que me faltaban 7 Y pues espero que más adelante En una siguiente apertura Encuentre esos 7 que me faltan de la colección Y bueno Ahí está Esos son todos los que puedo enseñarles Este si quieren ver más sobre esta colección De la WWE Pueden ver el video Que está aquí arriba O Creo que hay dos videos En los que aparece esta colección De la WWE Así para que puedan ver Cómo es que ha evolucionado Cómo ha cambiado Y cómo ha crecido un poco esta colección Y también van a saber Cómo es que logré conseguir esta colección Y bueno Les debo el video de las tarjetas Más adelante lo voy a hacer Nada más que Como que YouTube no avisa Sobre videos de tarjetas Ya publiqué mis tarjetas Personalizadas Y YouTube Que al parecer no les avisa a ustedes O simplemente no las ven Y si hablo de las tarjetas De WWE No sé si las vayan a llegar a ver Porque una vez hice un video de eso Y tampoco no las vieron Así que Por favor Apoyen amigos Siguen los videos Suscríbanse Compártanlos Para que lleguen a más personas Que quieran Que quieran Se me trae la lengua Que quieran recordar Estas colecciones Bueno Muchas gracias por estar aquí En esta ocasión Gracias por acompañarme Nos vemos Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video